A finales de 2007, todos los trazados de la AI Ferroviaria Vasca entre Vitoria y Bilbao estarán en obras. Así lo ha anunciado Víctor Morlán, el Secretario de Estado de Infraestructuras, en Bilbao y rodeado de decenas de cargos públicos y dirigentes socialistas de Euskadi. Iremos avanzando en todos los trabajos que hay que hacer para que la conexión entre la AI Griega Vasca y el resto de la red ferroviaria española sea una conexión que se vaya produciendo y vayamos haciendo frente a las necesidades de comunicación de alta velocidad que tenemos que ejecutar entre Madrid, Valladolid y el conjunto del País Vasco. Este proyecto es una muestra del compromiso del Estado con Euskadi, un reflejo de la buena sintonía entre ambos gobiernos, un hecho que queda patente también en el incremento de inversiones ejecutadas por el Estado en el País Vasco. Nosotros estamos contentos y satisfechos de nuestras relaciones con el Gobierno Vasco. Estamos yendo a una en el desarrollo de esta AI Griega Vasca. Esta nueva infraestructura para la mejora de las comunicaciones tiene un costo estimado de 4.178 millones de euros, cifra en la que no se incluye el acceso e integración del proyecto en las diferentes ciudades. Gracias.